¡Ey, mamá! ¡Ey, me voy a ir muerto! ¿Qué? ¡Ey, me voy a ir muerto! ¿Qué? ¡Ey, me voy a ir muerto! Nada es lo suficientemente importante como para soltar el oranquí de tu boca. ¡Acabo de tener un accidente! ¡Había muerto todo mi papá! Tranquilo, si tu vida sexual es plena, lo demás no importa. Solo con Candú puedes hacerlo. ¡Rolling, rolling!